Las candidatas a Misa Ecuador ya empezaron su recorrido por la ciudad, visitando los stands de los cursos de artesanía y gastronomía que imparte la Municipalidad de Machala. En este momento pues hemos puesto unas cuantas artesanas que exhiban sus productos para que demuestren a las visitantes, en este caso a las candidatas a Misa Ecuador, y degusten y vean que Machala se está preparando, que Machala está preparando a las mujeres, a amas de casa, especialmente a las amas de casa, para que dejen ya su rutina de ser amas de casa y se vuelvan emprendedoras. A raíz de este proyecto las alumnas ya han formado sus negocios propios, por ello cada vez son más las interesadas en este tipo de talleres, ya que es una manera de tener un emprendimiento y así tener sus propios ingresos. Aquí han venido a demostrar las cosas que ya han elaborado en sus sectores, son ya emprendedoras que ya están trabajando, ya tienen sus propios negocios, ya tienen sus propias pastelerías, sus propios comedores que ya reparten comida a las distintas instituciones, ya son mujeres que están trabajando y que a través de ellos pues ellos están solventando también a su familia. En la casa abierta las candidatas a Miss Ecuador degustaron y compartieron con cada uno de los ciudadanos, además fueron acreedoras de unos obsequios donados por cada stand.